¿Qué es el pecado? Cuando nosotros aceptamos el Islam, hacemos el shahada, que atestigua que creó en Allah como único Dios y que el profeta Mohammed, sale cual es el Islam, es su profeta. Cuando hacemos este shahada, dicen que Dios perdona todos, así, todos nuestros pecados y estamos como recién nacidos. Quiere decir que nuestros pecados se borran, pero no quiere decir que estamos exentos de pecar, de seguir pecando. Todos somos seres humanos, tenemos debilidades, tenemos sentimientos y tenemos una pequeña enfermedad, como se puede decir un poquito en el Corán, que es lo que nos hace tener tentaciones, tener ansiedades o no. Entonces, no quiere decir que ya no vamos a pecar, caemos en los pecados, la vida sigue, estamos expuestos a los placeres de este mundo. Esta es la lucha del Islam, luchar en contra de estas tentaciones, de esto que la vida de este mundo nos ofrece. La fornicación, el alcohol, la coquetería, me veo bonita, quiero vestirme coqueta, no puedo, es mejor no hacer esto. Estas cosas sí nos sacan del Islam. Pero, hermanas, no se aflijan mucho, o sea, aflíjanse para arrepentirse. Es bueno arrepentirse, decir, una hermana estaba escribiendo, oh, yo estoy convertida y he cometido otra vez un pecado. ¿Cómo puedo hacer para que Alán me perdone? Es la misma manera, hermanas. No se aflijan de, ahora Alán no va a perdonarle. El pecado, sabemos la importancia de no fornicar, digamos. Cuando la mujer, sobre todo la mujer, que estamos sintiendo una ansiedad, oh, necesitamos un hombre a nuestro lado, no estamos casadas, dejamos la fornicación porque sabemos que es un pecado grandísimo ante Alán. Es uno de los pecados más terribles, tanto en la privacidad como en la afuera. O sea, no quiere decir que Alán no nos va a perdonar, sino debemos arrepentirnos y dejar el pecado. Hermanas, yo les aconsejo, bajo mi propia experiencia, yo no estoy casada, estuve casada, me divorcié hace muchos años, no estoy casada, no tengo novio, alhamdulillah, no estoy fornicando, no estas cosas. Si me llegara la ansiedad, la necesidad, porque el cuerpo es ansioso, refújense en el Corán. Yo lo que hago, siento esta ansiedad, a veces nos llega por un sueño. Digo, Dios, que el Satán está insistiéndome de hacer este pecado y no quiero caer. No voy a buscar a ningún hombre que fornique conmigo porque me voy a convertir en una fornicadora. Y es un pecado terrible que para Alá es muy, muy, muy mal. Me refugio en el Corán. Empiezo a leer el Corán, por partes, no quiere decir que se lea todo el Corán, veanlo por partes, rezo, me lavo y rezo. Y no a veces, alhamdulillah, digo, Dios, perdóname porque no estoy rezando las cinco veces, a veces estoy trabajando, no tengo el tiempo, llego cansada. Pero no es una, no debo de tomar como excusa esto, debo buscar el momento para rezarla. Entonces, cuando uno está leyendo el Corán, se borran esas sensaciones, desaparecen. Empiezan a desaparecer un poco. Al otro día, otra vez, me molesta esta sensación porque el Satán está insistiendo. El Satán, hey, busca un hombre, tu cuerpo lo necesita. No, no voy a buscar, no lo necesito. No, apártate, siempre refújense en Allah. Digan estas palabras. Que Allah me refugio en ti del Satán lapidado. Dicen malas palabras, se enojan, o dicen una mala palabra. Refújense en Allah siempre. Mi hijo me decía, mamá, dices una mala palabra, una expresión fea, y luego, oh, está, pero la de mí. ¿Por qué pides perdón, ya la dijiste? Exactamente, hijo. Porque cuando tú dices una mala palabra y pides inmediatamente el perdón al Allah, Dios la borra. Dios te ayuda a que te arrepientas, que sientas de verdad que hiciste algo que no era debido, y te quita de volver a decirlo. Entonces, apártense, pidan siempre el perdón al Allah. Y refugiándose en Allah, leyendo el Corán, les quita las sensaciones de volver a pecar. Poco a poco, van quitando la sensación, van quitando la tentación, los malos sueños. No sigan pensando en esas cosas, hagan otras cosas, y Dios les borra estas sensaciones. Dios hace el camino fácil. Dicen, dentro de la dificultad, está la facilidad. Esta es la facilidad. Apártense, lean. Cuando un hombre llega a su vida, y te invito, y vamos, y qué bonita, y llega la vanidad, y tú estás ardiendo por dentro, tú tienes, cuando tú estás leyendo el Corán, a menudo, no los voy a decir todos los días, pero traten, cada día por lo menos un capítulo, lean. Un asterisco, ocho números, por lo menos esto les va borrando. Cuando ustedes ven a los hombres que les insinúan estas cosas que son indecorosas para una mujer, ustedes empiezan a ver a los hombres de otra manera. Créanme, hermanas, cuando ven que el hombre, oh, están fredes, ven, ven, estamos tomando, oh, no tomo alcohol, pero ven y participa, no tomas alcohol, te doy agua si quieres, pero ven y platica conmigo. Las pláticas de ellos son charlatanería, son cosas que no te dejan nada bueno. Los ángeles no están a tu alrededor porque no estás hablando de Dios, no estás hablando de las cosas correctas. Cuando tú te apartas, estás prohibiendo a ti misma las malas acciones, estás prohibiendo lo que debes prohibir. Es a ti misma. Si tú puedes decirle, ¿por qué no te apartas de estas cosas que solo te dejan amargura y soledad? Solo tú piensas que eres feliz, la verdad, sé feliz a tu manera y déjame ser feliz a mi manera. Oh, a ti no te invito más. Gracias, me haces un gran favor no invitándome. Tú sabes que no voy a aceptar. Y empiezas a ver a esta gente, oh, está perdiendo el tiempo, están perdiendo su vida. ¿Qué irá a hacer de esta gente en esta vida? Cuando tú no estás en estos pasos, empiezas a sentir la diferencia, a sentir qué pureza, qué felicidad, esta tranquilidad, esta paz, este amor que Dios me está dando de cuidar a mí misma, de protegerme a mí misma, de verme limpia, sentirme limpia y verme limpia ante los demás. Perdón, hermanas, estoy ayunando. Hermanas, de verdad, pártense. Pártense de los pecados. Si pecaron y están convertidas, oh, está firulala, Dios, perdóname. Mira, me fui con tal fulano o dije esta mentira o hablé mal de la persona. Dios, perdóname, estoy arrepentida. Perdóname, recuérdame siempre, Señor. Ayúdame a recordar siempre, por favor. Y uno, de no hacer estos pecados. Ayúdame siempre, estoy conmigo, quédate a mi lado, Señor. No permitas que vuelva a caer en esta tentación. No quiere decir que porque somos musulmanas somos perfectas. Tenemos también tentaciones, también sentimos, pero leer el Corán y la oración nos apartan. Esta es la gran diferencia entre los musulmanes y las otras religiones. Que nosotros rezamos, que nosotros leemos a menudo insistentemente el Corán y esto nos limpia y nos aparta de las tentaciones y los malos ejemplos. So, hermanas, solo refújense en el libro de Allah, refújense en la oración. No se preocupen, siempre pidan perdón a Allah, traten de no regresar. Y si caen de nuevo, oh Dios, perdóname, por favor, Dios, ¿qué hago? Lloren de verdad ante Allah, no ante la gente, pidan perdón a Allah. Dios, limpia mi corazón, Dios, perdóname. Yo lo necesitaba, ayúdame a no necesitar eso, ayúdame a necesitarte a ti. Y créanme que Allah va a borrar esas tentaciones y va a apartar al shaitán del susurro en sus almas. Aparten con su buena actitud el susurro del shaitán. Espero que les funcione, hermana, porque a mí me funciona. Salamo alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. ¡Suscríbete al canal!